Hola, ¿cuál es tu nombre? Robert Castillo ¿Cómo llegaste a Mundo Dínamo? Quería tirarme en Benji y busqué por internet hasta que lo encontré aquí Bacano, ¿lo había dicho antes? No, nunca, primera vez Perfecto, mano izquierda en posición, vas a saltar ¡Ahhh! ¿De ver si ya fue una pregunta de uno, dos, tres? ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Los perros callejeras es la realidad Algunos dicen ser en sí Y no saben qué decir Ni siquiera en su propia canción Hoy en día ya me queda claro Solo trata de paridad Algo que no son Ahora tengo que partir Now we gotta go Vamos 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 ¡Suscríbete! ¿Ya? ¿Aquí no se puede? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aparte tu cadera! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo lo pasaste? ¡Excelente! ¡Experiencia única! ¡Bacante! Oye, dile a tus amigos que vengan a Mundo Dinámico A todos los dejo invitados para que vengan a Mundo Dinámico hasta los 24-7 ¡Vale, compadre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video.